¡No dejen que le golpea! ¡No dejen que le golpea! ¡No la suelten, que te la pueden maltratar! ¡No, no, no! ¡Que se vaya, que se vaya, que se va a bailar! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Fuera! 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 La podemos pasar en el carro, por favor. La Guardia Nacional tiene la oposición. Eso, eso, eso. Eso, eso. En el vuelo que ya está en el campo. Sobre todo un descontado. La Guardia Nacional tiene la oposición. Correcto. De fuera, de fuera. De fuera, de fuera. ¡No! ¡No, no, no! El aeropuerto es de todo. El aeropuerto es de todo. ¡Todos somos venezolanos! ¡Vamos! ¡El aeropuerto es de todos! ¡Todos somos venezolanos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Todos somos venezolanos! ¡Que acuérdate! ¡Epa! ¡Epa! ¡Que acuérdate! ¡Sí! ¡Gracias! Moacen ustedes, Marcos! Mi favor, ¿qué tal usted? Más que quie hasta el señor, Eluely? ¿Qué está? El pueblo está fecho, la joven! ¿Que te salta? ¡Venga, señala! Venga, señora, señalos! ¡Cállate la baja! ¡Marvin! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!